En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El proyecto México-Cuba, por el cual el gobierno cubano otorga becas para estudios superiores y de especialidad a jóvenes mexicanos, no presenta irregularidades ni desvío o retención de recursos, afirmó el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores. Tras el informe de ingresos y egresos de 2008 a 2013 de la Asociación Proyecto México-Cuba, Sandoval Flores reiteró que las acusaciones del legislador local Marco Trejo Pureco en torno a presuntas irregularidades no tienen. Gracias a este programa, este año 176 michoacanos se graduaron en universidades cubanas, 171 son médicos. Hay problemas de continuidad y para que los jóvenes culminen sus estudios, debido a que les han retrasado la asignación de campos clínicos. El diputado petista lamentó que pese al exhorto del Congreso de Michoacán, el gobierno estatal se opuso a donar boletos de avión, viaje redondo, a los estudiantes mexicanos en Cuba, apoyo que los gobiernos perredistas implementaron. Reconoció que el proyecto con meta de 3.000 becas para jóvenes mexicanos, de las que se han otorgado 1.347, esté en riesgo por diferencias políticas, lo que negaría acceso a 1.653 potenciales solicitantes. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.